Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video Top Squad. Un Top Squad que tiene mucha papa, mucho profit y mucha ganancia de monedas invirtiendo muy poco. A lo largo del video, como siempre, van a poder ver los equipos y el momento donde se abre el sobre. Ahí van a poder ver automáticamente que es muy poco lo que se invierte para estas ganancias que estoy mostrando. Gente, hay un equipo de la semana del carajo. Y encima acaban de salir hace un ratito este equipo de la primera fase de Champions. Por lo cual hay un montón, hay casi una doble chance de obtener jugadores especiales. Con lo que significa muchas veces esto, que podemos tener una ganancia del carajo. Así que, en la descripción del video tienen toda la información necesaria para poder enviarme su Top Squad al correo. En qué formato, a qué mail y cómo. Aprovechen para hacer esa mejora de oro gratuita. Porque entendiendo que nos entregan un único, quizás, por qué no, puede llegar a tocar algo muy lindo. Que no nos va a representar monedas, pero sí nos va a representar una súper alegría. Y por qué no, un Top acá en el Top Squad. Gente, nuevo Top, gracias por haber enviado su material. Pido, como siempre, máximo y total apoyo a estos Top 5 del día de hoy. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Vamos para allá. Vale, en directo, ¿te imaginas que meto a la caminante? Ya, tío, está bien muy guapo. Eso sí, no te aparece ahí en tu ojita la mejora de oro. No te aparece la mejora de oro. ¡Ah! ¡Ah, Eve! ¡Eve! ¡Depay! 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 ¡Depay, Eve! ¡Depay, Eve! ¡Depay! ¡Depay! ¡Depay, Eve! ¡Depay! 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 Es el estilo de plantilla completado. Tarda en caer, se viene caminando, se viene caminando Lo vuelvo loco, lo vuelvo loco, lo vuelvo loco Belga, el Manchester City, que lindo bro, que lindo Yo sabía que eso, yo sabía que no iba a hacerlo Esto es lo que por el pueblo, mi destino, vamos, esto todavía Y quizás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.